¿Quién es el francés que tildó de llorón a Di María? La consagración de la selección argentina en el Mundial de Qatar 2022 dejó muchas repercusiones y todavía se sigue hablando de la final ante Francia en el mundo del fútbol. Uno de los que tomó relevancia tras el partido es Adil Ramil, defensor que integró el plantel de Leblouse en Rusia 2018, que a partir de sus críticas a Emiliano Martínez y Ángel Di María, causó una fuerte polémica. El francés se mostró molesto por algunos gestos del arquero de la escaloneta y apuntó contra él en las redes sociales. En una de sus historias de Instagram publicó una foto del dibu y lo describió como la mayor mierda del fútbol y como el hombre más odiado. Además, dijo que no deberían haberle dado el guante de oro al argentino y que Bono, el arquero de Marruecos, es quien lo merecía. No se quedó conforme con esto y también dijo que Mbappé traumatizó a los argentinos y que celebraron más la victoria contra Francia que la propia Copa del Mundo. Pero la escaloneta no se quedó callada y contraatacó contra el francés. Uno de los que respondió fue Di María, quien dijo que el dibu es el mejor arquero del mundo y mandó al jugador de Troyes a llorar a otro lado. Sin embargo, el defensor francés volvió a la carga y escribió Luego de esta publicación, la que salió al cruce fue Jorgelina Cardoso, la pareja del Rosarino, quien subió en sus historias una especie de collage con recortes de noticias con las declaraciones de Rami. Pero también con un artículo que hablaba de la acusación de violencia de género por parte de la actriz Pamela Anderson, quien fue pareja del europeo. Cardoso escribió un texto que también lo tradujo al francés como para que Rami lo entienda sin problemas al leerlo. Ángel te puede enseñar a llorar, a tratar como un caballero a una mujer y a hacer goles en finales. ¡Feliz año nuevo, genio! Pero ¿Quién es Adil Rami? Este jugador francés que se ganó el rechazo del pueblo argentino. Nació en Bastia, Alta Córcega, Francia y tiene 37 años. Posee orígenes marroquíes y por eso tiene doble nacionalidad. Pero Rami decidió defender los colores del conjunto europeo, con los cuales debutó oficialmente en 2010. Participó del subcampeonato de la Eurocopa 2016 y de la consagración del Mundial de Rusia 2018. En la Copa del Mundo no sumó ni un minuto, pero le sirvió de cabal al equipo campeón. Porque antes de ingresar a la cancha, Anthony Griezmann, Kylian Mbappé y otros de sus compañeros le tocaban el ligote para que les dé suerte. Sus primeros pasos en el fútbol los dio en Esprejus. No había pensado en dedicarse de manera profesional y pasó de jugar de volante a defensor central. Por la lesión de un compañero y a través de sus grandes actuaciones, se llevó la atención del Lille, que en 2006 lo fichó. Estuvo 5 años en el club, compartió equipo con Eden Hazard y conquistó dos títulos, la Ligue 1 y la Copa de Francia, ambas consagraciones en la temporada 2010-2011. Además, Rami pasó por clubes como Valencia, Milan y Sevilla. En el conjunto blanque y rojo ganó la Europa League en 2016, tuvo el compañero Ever Vanega y fue dirigido por el argentino Jorge Sampaoli en la temporada 2016-2017, hasta que el entrenador se fue a la selección argentina. También defendió los colores del Fenerbahce, Xochitl, Boa Vista y Olympique de Marsella. En este último, fue compañero de Benedetto y tuvo una salida escandalosa del club. Faltó a un entrenamiento, aduciendo una lesión, pero apareció en un reality. Fue al programa de Ford Boyard, un show de desafíos y no solo fue invitado, sino que tuvo un combate contra un luchador en medio de una superficie enjabonada. En la actualidad, se desempeña en el Troyes, que se encuentra en la mitad de la tabla de la League One. Por el lado de su vida privada, como lo mencionó Jorgelina Cardoso, la esposa de Ángel y María, Rami fue acusado por su expareja, la famosa actriz y modelo Pamela Anderson, que en 2019 dijo, También lo llamó monstruo, psicópata y narcisista, entre otros calificativos. Incluso, lo denunció por una supuesta agresión física que sufrió y aportó pruebas. Informe médico, una fotografía de ella en el hospital y un video en el que se ve cómo tratan las lesiones. Luego, el jugador salió a desmentir la situación. Aseguró que tenía fotos y videos que contradecían la palabra de la actriz. Y hasta le inició, acciones legales por difamación. No fue su única novia famosa, porque a los pocos meses de la separación, la prensa inglesa aseguró que el defensor había estado saliendo con Chloe Sims, una mediática inglesa conocida por ser la doble de Pamela Anderson. Más allá de su carrera futbolística y sus comportamientos fuera de la cancha, por los argentinos siempre será recordado como el jugador que desafió a la escaloneta. Y si hubiese jugado este mundial, seguramente nuestro capitán también le hubiese dicho esto. Mira, bobo, mira, bobo. Anda, anda para allá, bobo. Anda para allá.